Zona de Geysers Todos mis soldados les va Por eso ellas se pegan Ya no puedo Nada más sin caballeros Voy a paso ligero Ayer estaba pobre y hoy camino con dinero La fama no me importa Mi hermano soy guerrero Gracias a mi señor que me dio el alma de un guerrero Ya que te llaman camina con calma Si no mi guerrero viene aquí tename el drama Sigo cazando las damas Dándole flama Mueve te llaman como shaker ojama Shorty dale my go Rapido my reload Saca la piedra que tu tienes Donde te tenga show Tu sabes quien eres son Chucky my come and talk Abre paso que el body viene La D Zona de Geysers Esto si es el mundo del aire Va a llegar a los pegas Come and go Listen to this La Biblia El día que la